Música Que rollo bebés como están? Pues yo aquí tranquilo No, tu tranquilo y yo nervioso Porque resulta que me voy a aventar Pues el reto Este, pero háganme el favor Después de haberme echado unos Botezones Que yo ya no aguanto La neta Esta si tengo asco Me voy a comer un Consomé de pollo Voy a ver si me lo aviento todo Este, como pueden darse cuenta Pues es uno Hárganme la balona Tan siquiera la mitad Y pues Vamos a ver que tanto aguantamos Esto, si no, va para afuera Es muy triste mi realidad Valgo verga No manches Pura sal esta máquina Bueno, pues esto es como Un reto Faile Y pues Ni modo Voy a tener que echarme un bailongo Así que Que baile quieren ¿Cuál pongo aquí en el celular? El baile del perrito El baile del perrito Yo se lo quiero echar Para que vea que si El baile del perrito Tú puedes hacer ¡No! Ahí nos vemos al rato Con otro reto ¿Quién se lo quiere joder? A ver, ven a este ¿No la quiere comer? No, gracias Y tú ven, ven, ven Para que salude la cámara Ven Ay, tú ¿Cómo comer de simple? Ay, no Son indias Vamos en otra ocasión En otro reto Bounce